Ya, ya no puedo verte Una vez más me falló la suerte Yo me fui y me alejé de ti Yo sabía que eso no era para mí Anda, dime, esto es un cómic, vete Cuando la noche caiga ya no es tuyo La cama de la sierra es como el buzo Baby, como daño de mi corazón Pero es tarde ya no tengo Cuando la noche caiga ya no es tuyo La cama de la sierra es como el buzo Baby, como daño de mi corazón Pero es tarde ya no tengo La cama de la sierra es como el buzo